bienvenidos todos a este nuevo vídeo para crear una máquina virtual con rachos lo que vamos a hacer ya te han instalado virtual bots ya hemos de un vídeo en el canal como hacerlo si no te dejo aquí arriba y ya es aquí en nueva entonces sólo le pones react os y automáticamente te reconocerá como windows server 2003 que técnicamente está bien porque rachos son esas versiones que trata de tener en funcionamiento vamos aquí 500 megas de memoria ram yo les recomiendo siquiera una llegada funciona pero yo le pongo una llega el disco de 20 llegas va está bien se crea y aquí no se toca absolutamente nada y tampoco aquí está todo bien y listo ya lo tenemos está por cierto vamos a eliminarla pero ya tenemos aquí ya solamos doble clic ya que ha cargado aquí todos que seleccionar la iso de rachos ya todos que te descargado solamos en añadir y buscamos donde la tenemos en este caso aquí ya tengo seleccionar iniciar y listo ahora ahora es proceder con instalación y listo ahora lo tenemos que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!